¿Por qué, mi amor, por qué me levantes así? Muñeca querida, te estás unido, solo me pregunto que por qué te has ido ¿Por qué, mi amor, por qué me dejaste así? Y cuando yo miro por aquel camino, siento aquí en mi pecho el corazón partido ¿Por qué, mi amor, por qué me dejaste así? Yo no te hice nada para que te pueda, pero es lo que quieres que por ti me muera ¿Por qué, mi amor, por qué me dejaste así? Lo que me da rabia, me parte el alma, que tú te marcharas sin yo hacerte nada ¿Por qué, mi amor, por qué me dejaste así? Me lo responsable de lo que te pase, porque tú te fuiste y no me avisaste ¿Por qué, mi amor, por qué me dejaste así? ¿Por qué, mi amor, por qué me dejaste así? Yo no te hice nada para que te pueda, pero es lo que quieres que por ti me muera ¿Por qué, mi amor, por qué me dejaste así? Lo que me da rabia, me parte el alma, que tú te marcharas sin yo hacerte nada ¿Por qué, mi amor, por qué me dejaste así? No te estoy responsable de lo que te pase, porque te marchaste y no me avisaste ¿Por qué, mi amor, por qué me dejaste así? ¿Por qué, mi amor, por qué me dejaste así?